El Señor está con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Cuando venga el paráclito, que os enviaré desde el Padre el Espíritu de la Verdad, que procede del Padre, él dará testimonio de mí, y también vosotros daréis testimonio. Porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto para que no os escandalicéis. Os exhumo grande la sinagoga, más aún llegará incluso una hora. Cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios, y eso lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura, vemos, continuamos, hechos de los apóstoles, después de tantas fiestas en las que no veíamos estas primeras lecturas. es Pablo que está en Macedonia, o sea, ha pasado de lo que es Asia a Europa, y aunque ya habían habido cristianos y habían cristianos en Roma, pero a nivel oficial hoy vemos el primer bautismo de un europeo, o de una europea en este caso, que es Lidia Natural de Tiatira, primera europea que conste como bautizada allí mismo en el ingreso de Macedonia. Bien, por una parte tenemos esto en la primera lectura y vemos cómo va creciendo la fe en Europa, pero hoy celebramos San Atanasio, y San Atanasio nos va muy bien con el Evangelio de hoy, porque Atanasio es uno de los grandísimos doctores de la Iglesia Oriental del siglo IV, ya desde muy joven participó como ayudante del obispo en el primer concilio de Nicea, el primer concilio universal, y allí, a partir de allí, al cabo de un par de años, muere el obispo, y a él lo hace en obispo, siendo jovencísimo, incluso con dispensa en el sentido de que iba contra los cánones de ser tan joven. Pero llevará una vida durísima, aparte de ser un gran obispo, de ser uno de los grandes defensores, y a la vez defendidos por parte de San Antonio, el famosísimo Antonio Abad, no Antonio de Padua, que faltará todavía más de mil años, o casi mil años, no llega a mil años, pero casi, para que nazca San Antonio de Padua, este es San Antonio Abad, el padre de los monjes, de los monjes de Oriente, pero también incluso anterior a muchos monjes, a la mayoría de monjes de Occidente, el gran San Antonio, que defendió mucho al obispo, el obispo se encontró con un problema gravísimo, un sacerdote que se llama Arrio, y el problema fue gravísimo, porque de golpe el mundo se hizo arriano, así lo decía otro doctor de la iglesia, se encontraron con que el mundo se había vuelto hereje, sin darse casi ni un solo cristiandad, la mayoría de obispos, Jesús, ¿y qué era el arianismo? El arianismo era una herejía que venía a decir, Cristo, o sea el Hijo, no es de la misma substancia que el Padre, Jesús no es realmente Dios hecho hombre, no es la encarnación real, sino que es similar al Padre, pero no es de la misma substancia, no es la misma divinidad, ha sido no engendrado desde siempre, sino creado en el tiempo, es una herejía que les iba muy bien, ahora sería complicado de explicar exactamente cómo se hace el paso, pero es porque a nivel social, a las clases dirigentes, esto les permitía hacer una sociedad de esclavitud, de gente elegida contra gente que no es elegida, y la igualdad cristiana que predicaba la auténtica fe, de esta forma el arianismo decía que no, que no era necesaria, que había unas clases privilegiadas por derecho divino, así que que venía a ser un poco como Cristo, una cosa un poco extraña en nuestra mentalidad, pero que a nivel social funcionaba, funcionaba, de tal forma que los cristianos de base, digamos, la gente normal, eran católicos de verdad, pero la gente de clases altas, todos eran arianos, porque les interesaba socialmente, justificaban todas las fechorías que hacían desde la fe ariana, era una manipulación de la fe, y el gran problema, la mayoría de obispos se hacen arianos, son gente puesta también por el poder, estamos justo al inicio de la libertad religiosa, donde los emperadores quieren controlar totalmente la iglesia, y la política entra de lleno en la iglesia, y muchos obispos han de defenderse ante la política, y muchos sucumben porque son nombrados por la política, y Atanasio será uno de los pocos que vaya absolutamente en contra de todo este sistema, y en contra de los arianos, pero la política ariana no era discutir sobre la verdad, para buscar la verdad, sino era tú estás en contra de mí, te calumnio con todas mis fuerzas, y de esta forma te destruyo, y así a él se le inventan toda una serie de cosas, desde que si tenía hijos, que si estaba mancebado, que si era a nivel humano un desastre, que si rogaba, que si todo lo que queráis y más, contra el gran Atanasio, de hecho lo expulsarán, organizarán concilios contra él, y lo expulsarán de la diócesis un par de veces, tendrá que vivir oculto en el desierto, siendo el obispo y gobernando a distancia la diócesis, la gran diócesis de Alejandría, una de las más importantes, la más importante de Egipto, y una de las más importantes de Oriente, será así todo, tendrá el pueblo a su lado, tendrá, como decíamos, al gran Antonio, uno de los personajes más importantes de la época, a su lado, totalmente, y él será el que después escribirá la vida de San Antonio, y el que lanzará después de su muerte, lo que es todo el culto, a este gran santo, a San Antonio, pero nos va bien porque dice, cuando venga el paráclito, dice el Evangelio, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, dará testimonio de mí, y realmente el Espíritu Santo estaba con Atanasio, y hace ver la verdad a aquellos que se dejan, pero el Espíritu Santo, que es infalible en sí, no es dado a todos, porque hay muchos que no lo quieren acoger, sí que sería dado a todo el mundo, pero los que no quieren acogerlo, no lo acogen, y como siempre hay arrianos y neo-arrianos, también hoy hay lo mismo, no será el arrianismo exactamente, hoy son otras doctrinas, pero son tantos los que prefieren no acoger el Espíritu Santo, desviar la figura de Cristo, no acoger la fe verdadera, porque, y aquí viene el problema de fondo a fondo, porque al diablo no le interesa la salvación del hombre, el diablo lucha contra Dios en nosotros, y nosotros hemos de dejar el mal, como hicimos en el bautismo, renunciar al pecado, renunciar al mal, para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Gracias.